Música Íbamos a festivales de radio pero como nos estábamos dando apenas a conocer a los festivales de radio a donde íbamos, iba muy poquita gente O iban muchos artistas Sí, bueno, pero los que nos tocaban a nosotros era de que iba muy poquita gente y aquí que venían muchos artistas pero que ya los artistas habían cantado y no sé qué tanto a nosotros nos dejó un avión, llegamos tarde Por culpa de Ilse Y la gente se quedó a esperar a vernos, eso fue lo más... Ahí fue donde empezó este amor a primera vista con Mérida Íbamos muy al día, esto que te retomando un poco lo que dice Ilse No nos extrañamos, no porque no nos gusta estar juntas, sino porque nos clavamos mucho en lo que está pasando el hoy Yo creo que las tres en eso coincidimos y tratamos de darle todo nuestro tiempo y nuestra atención a lo que estamos haciendo en este momento Entonces, tenemos muchos sueños y tenemos cero planes Más bien, dejamos que la vida nos vaya sorprendiendo Y cómo nos vamos sintiendo, porque eso sí, aquí nada, nunca, a ninguna de las tres vamos a hacer algo por obligación O porque tenemos que hacerlo, simplemente si lo queremos hacer y tenemos algo que decir En una onda muy congruente, tratando de ser muy congruentes, lo vamos a hacer Que no nos sale seguido Pero lo intentamos Si no está eso, hay muchas otras cosas que podemos hacer y tampoco pasa nada Que tampoco nos salen Pero insisto, estamos viviendo el momento y hoy por hoy también estamos a este tiempo de disfrutar esto que está pasando Hola, ¿qué tal? Somos Ilse, Ivonne y Mimi, yo soy Ivonne, ella es Ilse y ella es Mimi, por cualquier duda Y queremos invitarlos este 6 de marzo Al Coliseo Yucatán a las 9 de la noche, vengan a acompañarnos, un show totalmente nuevo, eso es importantísimo Queremos que toda la gente nos venga a acompañar y se la van a pasar muy recreativa Ya acampamos aquí afuerita del Coliseo para evitar problemas Ellas también van a ir Ya tenemos boletos Exacto Enamoré de ti Enamoré de ti En un bar